Esta pandemia, ¿verdad? ¿Qué nos trajo esta pandemia? Yo pienso que muchísimas cosas, a pesar de lo negativo, mucha enseñanza, ¿verdad? Pienso que también, a pesar de todas las cuestiones emocionales que sufrimos, las cuestiones de desarraigo también, porque muchos compañeros como que tuvieron que emigrar nuevamente de la ciudad donde estaban como viviendo, por cuestiones así también de libertad y cuestiones como esas, tuvieron que regresar, por ejemplo, a la casa de sus padres, perdieron como el trabajo, muchas cuestiones de pérdida, ¿verdad? Pero se sintió mucho también la contención de la comunidad. Yo pienso que en este contexto, realmente, como no nos sentimos soles, hubo muchísimo acompañamiento en cuanto a videoconferencia, en cuanto a talleres, incluso en cuanto a reuniones simplemente de poder como conversar y que tal están las situaciones. De todos modos, comparto con lo que dijo Génesis, ¿verdad? Se pudo como visualizar mucho también esas cuestiones de violencia que anteriormente como no se visibilizaba mucho, no se hablaba mucho y en este contexto pandémico, en este contexto digital también, se pudo lograr grandes cosas, ¿verdad? Desde poder posicionarnos como población LGBTIQ+, en Paraguay, y también plantear y poder también interpelar a la gente en cuanto a la situación que nos toca vivir, ¿verdad? Entonces, eso, el equipo de diversas asunción igualmente se mantuvo como activo, independientemente de las acciones que pudimos llevar a cabo o no, ¿verdad? Siempre mantuvimos como esa comunicación, esos encuentros de repente emocionales, donde nos poníamos como a conversar, a llorar, de forma remota, obviamente, a tomar como un vino, una noche así, tipo un viernes de brindis, y qué sé yo, y tratamos de dispersar también esa cuestión mental, porque si bien es cierto, afectó muchísimo a toda la población en general, y mucho más también a la población LGBT, que es la que siempre está como vulnerable, ¿verdad? Porque a nivel individual, me tocó muchísimo, ¿verdad? Porque yo tuve como un desarrollo, tuve que regresar a la casa de mis padres, perdí el trabajo también, estaba con mucha incertidumbre, tenía como muchos problemas como en la cabeza pensando de qué va a pasar, si es que realmente vamos a estar vivos o no, ¿verdad? Si es cómo vamos a seguir después con nuestra existencia misma, ¿verdad? Y pienso que no fui el único, ¿verdad? Que tenía como ese problema, ¿verdad? De pensamiento o a nivel emocional, y pienso que realmente con el equipo, con todo el equipo de Diversas Paraguay, subimos, supimos realmente, digo bien, contenernos y llegar como a estar estables también, y hoy por hoy por eso podemos estar como hablando a la gente, y diciéndoles que también, que realmente se puede y que si realmente necesitan de repente de algún acompañamiento, de alguna contención, en el equipo, en toda la población, dentro de la coalición o cualquier organización, siempre existen como las puertas abiertas como para poder escuchar, como para poder acompañar, en las diferentes ciudades también, como en Encarnación, en Pedro Juan Caballero, en Coronel Oviedo, en Encarnación, existen las personas que realmente como puedan resultar de repente como un soporte en ese momento. Súper importante también lo que logró anteriormente el proyecto de Diversas es como la descentralización. Yo pienso que eso es un factor muy importante para poder hoy hablar de realmente como la unión de la población, y de que realmente podamos estar fuertes y estables. Así que la gente que realmente necesita como algún tipo de contención, todo mejora. Tienen como sus psicólogos, también Andrea por ahí que puede llegar a agredirle a la gente, siempre ya se pone a disposición, y también el equipo de Diversas de las diferentes ciudades. Porque si bien es cierto, no teníamos que comer muchas personas, la comunidad trans pasó muy mal a nivel nacional. He conversado con gente de Coronel Oviedo, por ejemplo, también como Diversas Asunciones habíamos postulado a un proyecto para poder tener como una ayuda. Y ahí como tuvimos el panorama, y fue así desgarrador, doloroso, y decíamos, pucha, a pesar de todo el problema que estoy teniendo mentalmente, emocionalmente, con todo lo que me sucede a mí a nivel individual, no es nada, ¿verdad? Hay gente que en serio pasa mucho más mal, ¿verdad? Y es como que te empodera mucho más otra vez, y te da muchas más ganas de poder comprometerte y seguir ayudando, ¿verdad? A mí me fortaleció muchísimo, si bien es cierto, tuve como momentos depresivos, por así decirlo, y pienso que muchísima gente se va a sentir súper mega identificada, pero estamos acá para acompañar, estamos acá para sostenernos, y estamos acá para salir adelante todos juntos.